Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Por la noche yo en tu intención Ya me llame y olvidaste Ya cuando me llamo y nunca vuelve Vuelve y ya quiero mirarte Ya no soporto esta ausencia Y esta no está yo también De la mano de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y a ti yo te esperaré Si aún me llego a morir Y guarda que aspirar Ya muerto ya Ya muerto ya Yo no soporto esta ausencia Yo no soporto esta ausencia Ya también Y no muerto de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Y a ti yo te esperaré Si aún me llego a morir Si aún me llego a morir Ya estoy vivo Ya muerto no quiero nada Ni medio a morir Ni medio a morir Te lo pido Ya muerto no quiero nada Ni medio a morir Te lo pido Ni medio a morir Ni medio a morir Y yo me llego a morir Ni medio a morir Con tu vida El señor ni medio a morir Que buena la copia Y yo te esperaré